Madre güey, esto se escucha Corrego, corrego, corrego ¿Quién decía? ¿Quién es ventana? ¿Quién es ventana? Un chingo de borrego ese Día ¡Vamos! y 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